En cuanto a las obras, lo que teníamos programado para este año, que está concluyendo ahora en los primeros días, esta semana mejor dicho, tuve reunión con la empresa Aquidel, que es la que está terminando el asfalto de aquellas 96 cuadras que planteamos para el año 2014, y que quedan 5 o 6 cuadras en lo que es la calle Primeros Pobladores, 100 metros nada más, pasaje Pena en el barrio San Pablo, y 5 cuadras en el barrio Manzanar, que se terminan esta semana, ya están tirando el asfalto, así que ahí estaríamos terminando con las 96 cuadras prometidas para el año 2014, que se pasó una semana concretamente. Seguimos con el trabajo de veredas, que tenemos que culminar ya en el Anaimapu y seguir por las 400 viviendas y el barrio Villarino, que es lo que tenemos planificado para este año. La continuación con los espacios verdes, estamos trabajando en el distrito vecinal para la primera gran plaza del distrito vecinal, también con un gimnasio que vamos a dotar, como tenemos en la parte norte y sur de la ciudad, también para que en la zona este tengan un gimnasio, y sobre todo la gente del distrito vecinal. Se está trabajando con el plan de asfalto para el año 2015, que lo voy a presentar, no dentro de muy lejano tiempo, en pocos días más seguramente lo estamos pergeniando con la Secretaría de Obras Públicas, y hay que afinar los costos, que también es importante que no ha aumentado ahora el tema del asfalto, cosa que me decía la empresa algo importante, porque esto retribuye después, se le cae en el vecino, mejora su vivienda, mejora el barrio, pero obviamente nosotros a la empresa tenemos que pagarle las certificaciones cash de contado, y después a los vecinos le damos 24, 36, 48 meses para poder pagarlo como corresponde. La idea también es seguir mejorando los accesos de la ciudad, como hicimos con Lisandro de la Torre, en otras avenidas, que tienen que ver con la zona oeste y la zona norte de la ciudad también. Le quiero cambiar de tema ahora, y le quiero preguntar por otra situación que se ha dado en los distintos municipios y distintas opiniones, que tiene que ver con esta aprobación de las renegociaciones de contratos petroleros, que incluye una cláusula en la que los distintos proyectos a los que se vayan a utilizar los fondos petroleros deben ser aprobados por el Ejecutivo Provincial. Esto ha generado distintas opiniones, tanto para funcionarios provinciales como para distintos intendentes. Bueno, queremos saber cuál es la opinión del intendente de la ciudad de Chipolete. Las administraciones son autárquicas, son libres de disponer del dinero que le corresponde. Entonces, si desde provincia llega por un acuerdo petrolero X cantidad de dinero, pues ese dinero enviénselo a los municipios. No somos ninguno negligente como para decir que esos 12 millones de pesos que nos va a tocar a Chipolete, que bienvenido, y que los recibimos con mucho gusto, le vamos a dar el destino de obras, que no le quepa ninguna duda al gobernador. Él cuando era intendente hubiese actuado de la misma manera, de lo que estoy pensando yo, no me cabe ninguna duda. Quiero decir que somos responsables como para poder manejar lo que cada uno tiene que recibir y destinarlo a donde uno quiere llegar. Así que lo que yo creo, que más allá que esté por ley, lo que habría que pensar es decir, señores, esto tiene que ver con que cada municipio le llegue el dinero y trabaje, y sí, por qué no, públicamente, diga esos 12 millones de pesos en qué se ejecutó. Fue en vereda, fue en asfalto, fue en una obra deportiva, cultural, que tenga que ver para la sociedad. Y en eso no hay ningún problema, y de hecho lo vamos a hacer público cuando vengan los 12 millones de pesos. Lo que sí, a lo mejor, hay algunas otras cuestiones que quienes estamos en política sabemos que están detrás de la trastienda y decir, bueno, yo te manejo el dinero y te digo qué es lo que tenés que hacer. Yo creo que somos grandecitos todos como para poder manejar el dinero que le toca a cada ciudad. ¡Gracias!